¿Qué es la Vuelga Obrera de Nipasam? Así que bueno, un poco la idea es contribuir para que esta causa avance, tuvimos también ayer una reunión en el Juzgado Federal para ponernos al tanto de los pasos a seguir, ahora en breve tenemos una reunión en la Fiscalía Federal para intentar que avance no solamente en términos de la investigación concreta sino también de todo lo que tiene que ver con la participación de las víctimas de esa huelga obrera que están declarando y tener la posibilidad también de que puedan seguir declarando en el transcurso de los meses, al menos que restan de este año. Está determinado que tiene que ver con lesa humanidad, consecuentemente son delitos que no prescriben, que se continúan por la relevancia que tienen estas conductas que tienen que ver con la dictadura concretamente. Continuar con la investigación es una posibilidad que todas y todos sabemos que tiene que ver con la dictadura y una reivindicación también a las víctimas que luego de 45 años de sucedidos estos hechos todavía recuerdan, mantienen los traumas y además están dispuestas a declarar. Así que me parece que es como una cuestión que tiene que ver más con lo sistémico, tiene que ver con recuperar estas memorias históricas que tienen que ver concretamente con las localidades, una protección directa y una reparación a las víctimas y lógicamente una imputación concreta a quienes fueron los responsables de estos hechos. En la huelga de Ipasam hubo una línea directa que tiene que ver con las intervenciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, también del Poder Judicial porque quien investigaba este tipo de delitos o no investigaba en relación a las víctimas privadas de libertad estaba en la ciudad de Viedma, así que me parece que hay ahí como un fenómeno de apropiación. Sierra Grande lógicamente no tiene un juzgado federal, entonces me parece que está bueno que se tramiten estas causas en las localidades que directamente sufrieron los embates de la dictadura. ¿Quiénes son llevados a juzgar? En este momento, para ser honesto, las cúpulas militares están muertos, es lo que se llama impunidad biológica, después de transcurrido tanto tiempo mueren, pero bueno, hay jefes de la policía involucrados, hay también jerarquía policial, también gente de la policía que intervino en casos directos y la trama del Poder Judicial, concretamente la imputación al juez federal, que es el señor Casano, que está radicado en Viedma, que tiene que ver con todas las omisiones y las acciones de las que fue parte el Poder Judicial en términos de complicidad civil con la dictadura. Para que las niñas y los niños sepan que cosas no pueden volver a ocurrir y para que las cosas no vuelvan a ocurrir se tienen que saber, se tienen que visibilizar, se tienen que juzgar lógicamente. Marcela, muchísimas gracias, por supuesto seguiremos al tanto de cómo continúa este y tantos otros casos también. Bueno, no, gracias a ustedes, por favor, muy amable.